Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alil Ibrahim Ceyhan sorprendió a sus fanáticos con una declaración sorpresa, dijo que planea casarse. Después de su declaración, Alil Ibrahim anunció que la audiencia comenzó a dar vueltas ante sus ojos para revelar con quién eligió casarse. Dijo que decidió casarse con alguien a quien amaba mucho, que era el amor de su vida. Nuestro querido actor Alil Ibrahim explicó cómo se sintieron sus fanáticos con esta noticia especial y les agradeció mucho. Reveló que cree que recibirá apoyo y amor de sus fans en su día especial. La declaración de matrimonio de Alil Ibrahim Ceyhan fue más allá del hecho de que las celebridades hablan sobre aspectos especiales de sus vidas y dejó atónitos a todos sus fanáticos. Hasta este día especial, mucho se ha dicho sobre los aspectos privados de la vida de las celebridades, pero tal declaración es rara. La declaración de matrimonio de la famosa actriz dejó atónitos a sus fans y despertó sus emociones. Dijo que sus fans necesitan apoyo y amor en este día especial y se preguntan cuándo se casarán. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.